Hola les mando un gran saludo en este maravilloso día, en el video de hoy te hablaré sobre un aviso importante de LPS Y bueno pues, el aviso es de que si a ustedes les gustó la serie que estoy haciendo y quieren que haga otra parte de esa, ponganlo en los comentarios y yo haré la otra serie Y bueno pues, antes de que nos vayamos les quiero enseñar la escuela de la serie que es del fantasma de la casa Y bueno pues, es este, aquí se pueden ver algunos alumnos y eso, medio feo los salones, pero bueno, acá están los demás, acá están los demás Acá está como la computadora, algo así, acá está la dirección, ay este ya se cayó Ahí están las escaleras por donde bajan y acá está donde comen Acá está la limosina, y bueno pues, es todo, dice que la escuela es muy grande Y bueno pues, espero que les haya gustado el video, dejen su like y no se olviden de suscribirse y comenten por favor